Sí, tenemos que salir de aquí. Pero la máscara, estamos tan cerca. Además, no creo que sea peligroso. ¿Estamos viendo lo mismo? Quizás está atado por un buen motivo. Puedo sentir lo que siente. Es algo de gigantes. Mira, solo quiere ser libre. La pieza debe estar detrás de él. Confía en mí. Muy bien, comencemos con el cerrojo que no está cerca de sus dientes. Listo. Terminó. Hagamos el siguiente. Vamos por el segundo. Parece que había otro debajo de su pata. ¡Atención! ¡En nada! ¡Perro miserable! Vamos a mirar la cámara que estaba vigilando. ¿No hay salida? Por favor, dime que está bajo el agua o algo. ¡Ay! ¿Cómo? Ya no responde. Esto jamás había pasado. Pero dijiste que confiar en ti y liberamos esa cosa. ¡El abuelo me va a matar! Tenemos que salir de aquí. ¡Vamos! ¡Rude! ¡Espera! No, no, no. Tal vez esté por aquí... ¡Rude! ¡Rude! Todo va a estar bien. ¿Cómo puedes decir eso? No tendría que haberte escuchado. Mira, si cometí un error, lo arreglaré. Puedo encontrar la pieza. ¡Eres un idiota incompetente! ¿Sabías que esa cosa crea agujeros entre los reinos, verdad? Bueno, supongo que no debería esperar nada menos. De mestizos. ¡No me llames! Te llamaré como quiera, pequeño. Déjalo en paz. Fue un error. ¡No! El error fue dejarte pensar que estabas lista. Lo ayudaste, ¿verdad? ¿De qué lado estás, pececito? Pruébame y verás. Pruébame y verás. ¿Y qué vas a hacer exactamente? Verás, todos te tratan bien porque le temen a tu padre. Yo no. Ese gorro y borracho pedazo de... ¡Basura! ¡Basura! ¡Oye! ¡De nuevo! Sí, sí. De tal palo, tal astilla. ¡Que así sea! ¡Muéstrame qué sabes hacer! Tienes mucho que aprender, niñita. Para empezar, ¿quién es tu familia? ¿Y quién no lo es? Solo espera a que sea una Valkiria. ¿Tú realmente crees que el padre de todo dejará que eso pase? Por favor, no permitas que esta comadreja siga alimentando tu ilusión. ¡No me sientes! ¡Qué cerca! ¡Detente! Solo quiere hacerte enfadar. ¿Sí? Bueno, funciona. ¡Wow! Ustedes, niñitos, son... aburridos. Si terminaron de hacer berrinches, deberíamos irnos. Porque no puedo esperar a que le expliquen este lío al padre de todo. Será glorioso. ¡Huggen! Maldición, no está aquí. ¡Revisemos su estudio! ¡Oh, cielo! ¡Hospedal, la razón! Padre me apoyará. ¿Luego de que el padre de todo lo mandó lejos con el rabo entre las piernas? No lo creo. ¿Y tú? Loki de los Jotnar. Tu incompetencia me atormenta. Me quita el sueño. ¿Qué más? ¡Ah, no! ¡En serio! Los matices y tonos de tus defectos casi me... ...conmueven. Si tan solo encontráramos la manera de explotar tu inutilidad, podríamos alimentar a la ciudad entera. De acuerdo. La culpa es mía. No la involucres a ella. No necesito tu ayuda, Loki. Lo siento. Se lo tiras al padre de todo.